Condenar a Gabriel Eriberto Pereira de la Rosa a la pena de tres años de prisión. Absolver a Miguel Antonio Ledesma. Absolver a Nelson Maximiliano Acosta. ¡Van a volver todas las balas que tiraron! ¡Avecinos! ¡Van a volver todas las balas! ¿Entendés lo que me digo? ¡Eh! ¡No! En nombre de los compañeros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza, al Polaco y Esteban, que fueron los que recibieron las balas de plomo, y a todos los jóvenes que estaban resistiendo justamente una sala que tenía que ver con la cultura popular, de que vamos a seguir acompañándolos, para ver la solidaridad. Esto es una vergüenza, es una vergüenza... A mí realmente me daba vergüenza escuchar a hombres ya adultos muy bien pagos, que no administran en absoluto justicia, ¿no? Y me adhiero a todos los que han dicho. Acá se juzga y se aprieta a los descalzos, y a los que vienen bien vestidos y seguramente con buenos zapatos no se los juzgan. Esto es lo que ha pasado acá. Así que decirles que la lucha continúa, pero esta es la lucha del pueblo, un pueblo que está, digamos, de pie, y ante un gobierno que evidentemente también marcó el cambio de filosofía de cómo se administra justicia. En un caso, en la Matanza, Gabriel Blanco lo administraron hasta diciembre del 2015 de una manera, con los policías presos, y en el 2016, cuando se hizo el juicio, llegaron libres y al mes quedaron absueltos. Y estaban acusados de tortura seguido de muerte. Un joven pobre de los barrios, como el Luciano Arruga, Gabriel Blanco sufrió lo mismo. Este es el cambio también de la política, ¿no? Cambió la filosofía de cómo se administra justicia. Y es una vergüenza. Tengan el apoyo, la solidaridad, Esteban, Polaco, no se sientan solos. Y a todo el grupo, y felicitaciones a la Correpi, a todos los colectivos que han llevado, y es cierto lo que dice María del Carmen, que con lucha de la organización, esto fue posible. Si esto no lo hubieran hecho, ni a esto se llegaba. Así que, en ese sentido, felicitaciones.